Te vas a casar queriéndome a mi No tuve dinero pa' verte comprado tu felicidad Te vas a casar que seas muy feliz Deseo que la dicha sea la recompensa por tu falsedad Que importa mi amor si al fin pobre soy Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Yo nunca lloré por ningún querer Pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder Pobre del pobre que vive soñando un cielo Pobre del pobre que llora sin un consuelo Pero te vas a casar no te guardo rencor Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Tan solo un favor yo te vengo a implorar Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar Pobre del pobre que vive soñando un cielo Pobre del pobre que llora sin un consuelo Pero te vas a casar no te guardo rencor Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Tan solo un favor yo te vengo a implorar Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar